hola fanáticos y fanáticas la noticia de hoy es consigue gratis el juego sumlexia y sigo con esa noticia que tanto gustan y me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita totalmente legal en esta ocasión se trata de un nuevo juego que como suele ser habitual en los últimos meses la gente de epic games lo ha puesto de manera gratuita en su tienda online o sea en la epic game store se trata del juego sumlexia juego de la desarrolladora file bitter games y publicado por la empresa file bitter games juego publicado en el año 2015 se trata de un juego de supervivencia y exploración con elementos rocket league pierde la cordura comete a tu tripulación o muere toma el timón de tu barco de vapor y pon rumbo a lo desconocido te encontrarás con un juego de exploración soledad y muerte frecuente ambientado en el galardonado universo gótico victoriano de fall en london el jugador asume el papel de un capitán de barco de vapor cuyos antecedentes y ambiciones son personalizables jugador puede ganar logrando su ambición que prefiera como convertirse en el explorador más célebre de fall en london o acumular suficiente riqueza para poder retirarse los recursos para lograr estos fines se adquieren descubriendo nuevas ubicaciones comerciando mercancías luchando contra otros barcos y monstruos y completando misiones hay varios elementos de juego rocket league tales como mapas parcialmente aleatorizados y muerte permanente de personajes pero los personajes posteriores pueden heredar algunas de las versiones de su predecesor y un jugador puede crear una a su voluntad digamos una digamos una riqueza y alojamientos casas para poder que los puedan heredar su su descendencia así que si te interesa conseguir este juego que te asegurará horas y horas de diversión entretenimiento pues sólo tienes que pasarte por la página web de la gente de epic games o sea por la epic game store que como siempre os dejo el enlace abajo a la descripción del vídeo donde podrás saber más de este juego y de esta promoción y si te interesa pues podrás descargarlo e instalarlo en tu ordenador para siempre y de manera gratuita piensa que es un juego que en condiciones normales tiene un precio de 14 con 49 euros y que hasta el día 4 de marzo del 2021 lo puedes conseguir a 0 euros o sea totalmente gratuito así que si te interesa date prisa porque es un juego interesante y una buena promoción bueno hasta aquí la noticia bye bye y acordaros de comentar y compartir esta noticia con todos vuestros amigos y familiares para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de esta noticia así nos ayudamos todos yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes y vosotros también simplemente dándole al botón de me gusta y siguiéndome en este canal recordar activar la campanita para que os avisen cuando hay una nueva noticia hasta pronto y gracias por seguirme adiós